Sigue la marea que te va a llevar Una misión al sol envuelta en un cristal Una fe ciena al erosor Mira, mudrita, me haces bien, ya nunca me haces mal Viva, te encontraré en el mar Mira, si es profundo, estiendo en mi tu hogar Siempre que lo escuches no te va a llevar Oh, la sombra es abismal Reflejate en lluvia que te trajo acá Todos somos gotas en este lugar Oh, las gotas son el mar Una canción del sol impresa en un cristal Una fe ciena al erosor Mira, mudrita, me haces bien, ya nunca me haces mal Viva, te encontraré en el mar Anda, galera del hombre, hay que hacer lo tuyo Con orgullo, con verdad Anda, galera del hombre que no es diferente Que es la gente, que es el mar Llego a la corriente, destino al azar Una nava en tiempo que te va a llevar Todos somos nunca, siempre es un lugar Todos somos todo, todo en ancho mar